Demencia a Rusia, ya llegamos Panamá Ay madre mía, viene la que todo el mundo odia y quiere a vez La señora Desdi Hello, hello, hello Bienvenidos a las últimas con Desdi Oye, hoy venía caminando para acá Si, caminando porque el Uber nunca llegó señores Oye, y yo me miraba en los reflejos de los vidrios de las vainas que están por ahí por las paradas Oye, yo paraba, me reparaba de arriba a abajo Y me dije a mí misma, mí misma Yo sí me veo bien, soy bien bonita Me ponía así, me veía de bien Me ponía así y también me veía bien Oye, después me acerqué a donde un pelado uniformado Y la mamá me comenzó a mirar más Porque ella sabía que en unos años más Yo soy lo que ella quiere para su hijo En fin, Shuku seguí caminando Y la cantidad de chat que me llegaban a mi celular De los bumbunes que a ustedes tanto les gustan No son normales Así que es momento de escupir veneno Tienes bastante ganas de escupir la cámara de verdad El martes me enteré de que a mi ex el banco le iba a quitar el carro porque no había pagado Y la fea que tiene de grubeo lo va a dejar Yo cómo me he gustado esa información, Shuku Brindé, salté, hasta hice el pasto de la rusa ¡Qué felicidad pura! Oye, hasta que veo esta noticia Un comunicado que en resumida dice Por andar con la repinche de estar en Esto es Guerra Hemos decidido sacarte de nuestro reino y de nuestro grupo de WhatsApp Le hablo de mi querida amiga Erika Parker Que ha sido destituida Ustedes saben que la pelada es de Colón Y yo también soy de Colón Esto lo tomé como que me agarraron y me echaron Oye, pero ¿por qué con la pelada? ¿Por qué con él? Cuando la Laura de Santi fue a suelta el wishy Ella también se desbocó ¿Por qué no hicieron un comunicado y la sacaron a ella también? Estoy sintiendo como un tema de privilegio con la fula de farmacia Chomba, siguen lo tuyo Sigue el trabajo tú misma lo hiciste Y lo mejor de esto es que para más entero Se ve como la ganadora de esta vaina Y se quitaron la corona Saludos, prima Y hablando de esto es guerra Digo, esto es arrechera Sí, yo lo bauticé así, así se va a quedar ¡Ey, qué sopa! Yo doy que me toco hoja de vida para ser guerrera Cada vez que veo que viene el huevo de la crema batida Yo pensaba que una de las mejores formas de utilizar la crema batida Es echándosela a la fresa ¿Cómo hace mi segunda patria? ¡Churiguí! Pero adivinen, primos ¡Está venido! Esta es la mejor manera Esta, miren bien Esta Oye, oye, Gaby Vete al super hermana Y cómprame dos botes Botes, ¿verdad? De esta crema Y un par de condones ¡Ostis! Oye, pero ahora El que más se la está gustando Con esta crema batida Es el mismísimo guaco Oye, míralo con ella Míralo, míralo Disque que es parte del juego Y ellos son disque Amigos Tú y yo sabemos Porque tú estás ahí Tú no eres parte del origen Te tienen ahí nada más Para esta madera con ella Métele mente a la pelada Pero métele de verdad No como a este grupo musical Que quedó más olvidado Que la carrera de DJ De la Fergie Métele mente Métele a Nega ¿Qué es lo que es? ¡Métale! Seguimos, primo Paramos No, seguimos ¡Ostis! Ya hablé de esta guerra, ¿verdad? De la punteadera rica Que se forma Entre el pequeñito guaco Y la deliciosa venezolana Nega Prida Relajito Que ya tiene su tiempito Y cada vez que ellos salen Y se emborrachan Ellos hacen tu cocinar Pero no tanto De lo que vamos a hablar A continuación Producción ¿De qué estoy hablando? Ay, Clarisa y Reis Esto también tiene rato Desde que Reis Andaba con yo Maxi En el cuarto desordenado Gustavo, eh, tío Donde vivan bastante a cara Que hasta escuché En los pastillos De allá Que Reis y la Shomba Se habían dejado Por eso mismo Que hasta un escándalo Fuera yo Maxi A los estudios De calle 7 Que ya puede decirle Horrores a la Clarisa Y al rey también Ellos nunca han hablado Claro, yo Porque los dos Los dos Son unos ahuevas ¿Qué necesidad hay De estar ocultando El amor? ¿Eso y qué? Porque yo estoy apostando De que se aman A escondidas No solo actos cardales De forma clandestina Amor también Y digo que debe haber Porque Él la apoyaba En las competencias Eso es amor Le mandó Flores de globo Eso es amor Ahora que dijo Dice que ella es única La única Que no tiene que ver Nada en este programa Sí Oye Y que ella sigue tratando Tratando De que se dé la vaina Ponme la imagen Que estuvieron por favor La Clarisa es única Randa de corazones Supimos que así describe El man de la barba rara A la china Con bochillona Oye ¿Y qué dice la gente? ¿Qué opina? Si yo fuera rey También negaría Que tengo una novia fea Como Clarisa Oye ¿Qué te pasa? Por fea la niega Oye Oye ¿Qué te pasa? Se la tira de bueno Y con esta actitud Deja mal a la muchacha Ahí es donde uno Como mujer Se da respeto Es verdad Ella Él está muy bonito Para ella Manny Dargelis Arauz Él está muy bonito Hasta para ti Pa' tu dedo Y pa' tu cerebro Yo espero que gente Que escribe como tú No se reproduzca Rey Clarisa Sigan comiendo con gusto Saludos Oye Me he perdido Dale like ¿Quién se fue? Mónica Nieto Espero que ya no se haya ido Porque si no Prenta en fuego Un camión blindado Ya no se puede ir Ya tiene buenas presentaciones ¿Quién se fue? Louie Louie Ah Louie ¿Y la apoyan pa' cuándo? Manny Yo tuve contigo al principio Gosté contigo Mi voz te dio apoyo Grité Bella Meneate Manny Échale al tete Meneate ma Ponle like A la tía Pero ya basta bella Y a la gente Esto ya no le está gustando Dicen que primero Sacan a Delany Termine esta guerra Majin llega a ser participante De esta cabellera blanca Y luego Sacan a la puerta Yo nada más digo Con Mónica Nieto Nadie Yo solo leo los comentarios De la gente Y no los veo muy convencidos Con la mecánica De este concurso Yo les recomiendo De que si van a volver A venir con este proyecto O me metan a mí O vuelvan a dar vida De la música Porque este invento De formato Quedó más enredado Que el cabello De la lista Hernández Cúbranse en salud Y hagan caso ¿Qué te estaba apoyando? Monistería Pero no fue un cabrito Monistería No Choco Y hasta aquí La inofensiva Información Me voy Porque yo vivo Bien lejos Y tengo pensado Irme caminando Voy para adelante Pero no sin antes Mandarle Mandarle Ay se me olvidó ya La desdi Está en todas Tiene la red Usted cuídese De lo que pone en la red Porque si no Te vas a encontrar Con la desdi Ay papá